Desde el cielo azul que tanto amamos, muy cerca de las nubes, hoy hicimos la prueba para dar el gran salto. Hoy aprendimos que podemos volar, seguros y muy alto. Que tenemos la capacidad y la tecnología para avanzar hacia la modernidad. Con mi teleférico, cambiará nuestra vida y de los que más queremos. Pronto, de el alto a la paz y de la paz a el alto, viajaremos cómodos y seguros. Por encima de todo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas.